Hoy les voy a hablar de la responsabilidad. La responsabilidad es la autodisciplina para cumplir los deberes, las obligaciones y los compromisos. Son de manera individual, colectiva o social. Ejemplo, cuidar las cosas que el hombre rodea. Tengo la responsabilidad de ir a la escuela y la responsabilidad de hacer las tareas y las respuestas. Debo respetar a mi familia. Debo comprender lo que prometo, convivir sana y pacíficamente. Tengo la responsabilidad de ayudar en casa. Debo respetar a todas las personas. Debo ayudar a los demás. Un aplauso a Ita.